Está muy bello, papá. Gracias, te amo. Para la princesa siempre lo mejor. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras así a mi casa? ¡Qué bonito espectáculo! ¡Qué bonita familia! ¡Qué lindo vestido! ¿Es aquí donde se te va todo tu dinero? Tú me habías dicho que te habían traducido el sueldo, pero no. ¡Era toda una mentira! ¡Es un maldito mentiroso! Ve a tu habitación, por favor, antes de que esta loca se descontrole y te haga un daño. ¡Cállate, por favor! ¡Que me calme! ¡No me digas que me calme! Porque mientras tu hija se pone unos zapatos rotos, tú le compras regalos a alguien que ni siquiera es tu hija. Mientras tu hija me vendaba que comer, tú le llenas la nevera a esta señora. Yo no sabía. Claro que no sabías. Si nunca vas a la casa, nunca vas a ver a tu hija. ¡Ya basta! Lorenzo, ve con la niña, por favor. ¿Te vas a ir? ¿En serio te vas a ir? Lo siento, Karina. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Dame la cara, maldito! ¡Venga acá! ¡Baja la voz! Que no estás en un mercado, estás en mi casa. Y te agradezco, por favor, que no regreses más. Porque mi esposo ni yo te queremos ver más la cara, niña, la horrenda hija que tienes. Esto no se va a quedar así, ¿me entendiste? ¡Lárgate! ¡Que te largues! ¡Suéltame! ¡Que te largues! ¡Suéltame! 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 Yo me voy a irme fuera del país por trabajo y no tengo con quien dejarla así que la traje para que se despidiera de ti. Yo sé que tú y yo ya hemos mucho tiempo molestos, pero yo soy su papá. Podría quedarme con ella. ¿En serio? ¿Lo estás diciendo en serio? ¿O es una de tus bromas? Sí, en serio. Es mi hija. Además, yo amo a Camelita y no quiero que la separen de mí. No sé. Está bien, pero por favor, prométeme que la cuidarás. No dejes que nadie la haga daño, ¿sí? Por favor, prométeme. Te lo prometo. ¡Luz! ¡Luz! Hola, papi. ¿Pero qué significa esto? Mi amor, pasa que Camelita se va a quedar unos días con nosotros. Su mamá se tiene que ir a trabajar fuera y tengo que cuidarla. Pero tú no me pediste permiso. Mi amor, es mi hija. Quieras o no, se va a quedar. Solo te agradezco que la recibas bien. Bueno, está bien. Vamos a ir. Gracias. Te amo. Vamos a ir. 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 Tranquilo, papito. Yo voy a estar contigo. Ay, hijita. No entiendo por qué te hice tanto daño como puede ser mal padre. Perdóname. Vamos a ir. Sí. ¿Aló? Sí, señor Ramírez. Dígame. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, sí. Mañana mismo paso por allá. No se preocupe. No le voy a fallar. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. ¿Qué pasa, papito? ¿Qué pasa, papito? Hija, tu presencia me trae muchísima buena suerte. ¿Pero qué está pasando aquí? Pasa que mi jefe me acaba de llamar para ofrecerme una nueva obra muy importante, por lo cual voy a tener un mejor sueldo. Ay, amor, excelente. Hija, ve a desempacarse. No. Realmente me di cuenta de la persona que eres. No puedo creer cómo pude ser tan ciego todo este tiempo. Yo solo quise lo mejor para mi hija y para mí. Exactamente. Solo piensas en ti. Eres una interesada, Ana. Pero ¿sabes qué? Ya no tengo nada que decirte. Lárgate de mi casa. Me las vas a pagar. Vamos. Hijita, perdóname por haber sido un mal padre. Yo sé que te fallé a ti y a tu madre, pero nunca es tarde para comenzar de nuevo. Te prometo que ahora en adelante todo va a cambiar. ¡Much grados de mí!